Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo video acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación Machina 4K. Mi queridos muchachos, este es un video muy corto porque hay un concepto que necesito por favor que les quede muy claro. Cuando tú por ejemplo compres un nuevo televisor o compres un equipo de audio o compres parlantes o quieras saber cómo poner tu subwoofer, etcétera, escucha a tu sala. Este concepto de escuchar a tu sala es para mí el más importante en este momento y de hecho estoy que me lo hago un tatuaje por ello porque necesito que lo entiendan. Tu sala donde tú vas a poner tu equipo de audio o tu televisor, etcétera, tiene necesidades que tú tienes que entenderlas, comprenderlas y ellas son más importantes incluso que tu gusto personal a la hora de escoger el producto. ¿Por qué? Porque tu sala te va a comunicar qué necesita. ¿De qué forma lo hace? Si tu sala ves que tu sala está llena de luz, te está diciendo que tienes que comprar un producto que combata esa luz. Si tu sala está llena de elementos que pueden interrumpir la acústica, te están hablando. ¿De qué forma tienes que colocar eso? Si tu sala está pegada por ejemplo a la puerta de otro departamento o al muro de otro departamento, tu sala te está diciendo que no pongas el subwoofer en esa parte. Cuando yo hablo del concepto de escuchen a sus salas, me refiero que de verdad analicen eso antes de cualquier otra cosa. ¿De qué forma configuro? ¿Qué pasa si yo llego y copio por ejemplo la configuración de Vincent Tivo o de otro youtuber? No saco nada porque su sala y mi sala son totalmente distintas y las necesidades de mi sala son totalmente distintas a las de él. Entonces lo único que voy a hacer es tener mi televisor a las especificaciones de él, que a lo mejor van a ser las más neutrales, pero no son las necesidades de mi sala. Por algo existe por ejemplo la ecualización en audio, porque necesitas acomodar a la resonancia, a la acústica de tu sala. Lo mismo pasa en imagen. Si yo tengo una sala que entra luz por todos lados, necesito urgente un televisor que tenga muchísimo brillo y contraste. Más allá de que tenga un televisor con los negros perfectos, el brillo es lo que importa. Si yo tengo una sala que es oscurísima, que es prácticamente una sala cine muy muy oscura, necesitamos entonces que tenga un televisor con los negros más altos posible. Casi un OLED sería lo ideal, sería lo perfecto. Si yo tengo una sala que tiene problemas con los muros, por ejemplo, que ambos colindan, donde de repente hay gente que le puede molestar la bulla y quiere un subwoofer, mi sala me está diciendo que obtenga un subwoofer como por ejemplo el Slim Bass 8 de Waffer, que es un subwoofer que puedes colocar bajo el sillón y que la verdad que se siente fantástico y no te va a molestar a los lados. Analiza las necesidades de tu sala, las distancias, etc. Antes de cualquier cosa, cuando ya les hablo de este concepto de escuchen a su sala, es porque es un factor 1. Primero, cómo es tu sala. En base a eso, ve qué tipo de cosas te sirven, qué cosas te gustan. Ahí mete tu gusto personal y luego de eso pide opiniones extras. Pero nadie que no esté en tu sala va a saber bien lo que tú vas a sentir, lo que tú vas a escuchar, lo que tú vas a ver. Así que por favor, el concepto de la sala no lo toma nadie en cuenta y para mí es súper importante que se lo graben. Escuchen a sus salas. Eso es lo que les estoy implorando el día de hoy y eso va a ser fundamental cuando empecemos a configurar también, porque lo que yo les voy a mostrar no va a ser cómo tienes que configurar, sino cómo debes... A ver, no es como que me tengas que copiar la configuración, sino de qué forma tienes que encontrar tú tu configuración. Todo eso lo vamos a empezar a ver, yo creo que ya la próxima semana. Lo que pasa es que justo ahora vamos a analizar televisores Sony muy pronto, entonces vamos a ver cómo acomodamos el calendario. Pero antes que nada, por favor, escuchen a sus salas, tanto en audio como en imagen. Tu sala te está diciendo cosas, te está diciendo lo que necesitas. Tienes que interpretarla, tienes que descubrirla y créeme, te va a cambiar por completo la experiencia de disfrute, tanto en audio como en imagen. Un abrazo gigante, que estén muy bien y recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos, ya lo sabes, súmete a la Nación Martina en www.patreon.com.es Que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Chau.